Esto es información, no es opinión. A mí me dicen, Alberto Fernández, le va a ser más fácil cerrar la grieta y ya por lo menos se coloca una medalla. Yo soy el que cerré la grieta. El Macri la terminó de abrir, la incentivó. Yo soy el que cierro esa bandera argentina que están viendo. Yo soy el que la suturé, el que la cosí a esa bandera. Soy el presidente que cerró la grieta. Mira, hoy estuve con un sector al que se le adjudica gran parte. Primero, vos recién decías que la grieta no trae soluciones, o decía el informe, no trae soluciones, pero ha traído votos a ambos lados y eso se tienen que hacer cargo y lo saben. La polarización fue un negocio para los dos. ¿No te trae soluciones? Sí. A nosotros no nos trae soluciones. A ellos votos claramente les trajo. Ahora, hoy estuve con uno de los sectores que fueron como el monje negro, uno de los que más alimentaron la grieta, que tiene que ver con la cámpora, con dirigentes de la cámpora. ¿Estuviste con ellos? Sí. ¿Ustedes tienen qué data tienen? ¿Cómo la unión? Yo tengo que aprender de ustedes. ¿Se reúnen este con uno o con el otro? ¿Vos también? Pero cuando vos nos llamás a la tarde, viste que a veces no te atendemos. ¿Qué haces? Vos tenés dos horas en la radio. Vos la una a la mañana. Vos dirigís diario perfil, 200 personas a cargo. Pablo Radio Mitter, Ramítre, Córdoba. Gustavo con la consultora da clase, estudia. Hija, colegio, chat de mami. ¿Estuviste con gente de la cámpora? La cámpora, sí. Importantes dirigentes de la cámpora. ¿Lo quieren? No sé. Ahora sí. No sé. El plural es demasiado amplio. Después lo podremos charlar. Pero la verdad es que ahí realmente vi, esto no sé si se va a llevar a cabo, digamos, Javi duda, la verdad es que yo no lo sé si se va a llevar a cabo, pero sí vi que hubo un trabajo de mucha introspección y de mucha autocrítica respecto particularmente del manejo que tuvieron con la prensa. Ellos, la cámpora. Sí. Y con una sensación de, bueno, en un futuro gobierno donde claramente, digamos, si gana Alberto Fernández van a ocupar espacios importantes, el diálogo con la prensa tiene que ser otro. Y de hecho me contaban algunas instancias que no voy a revelar porque tiene que ver con colegas, digamos, pero vos nombrabas algunos con quien había enfrentamientos muy importantes, donde se sentaron, hablaron, conversaron, se sentaron con dirigentes del kirchnerismo, se sentaron con dirigentes del albertismo a partir de dirigentes de la cámpora que dijeron, esto como lo hicimos, esto como lo hicimos durante 12 años, evidentemente no funcionó. No, la pelea con, pero además dicen, la pelea con, muchas de las cosas que nosotros ni siquiera levantábamos el teléfono, no nos sentábamos a tomar el café, era porque estábamos en pie de guerra con Clarín, eso no lo hacemos más, hoy el café está. La frase que me llevé del mediodía, de altísimos dirigentes de la cámpora, te estoy diciendo, hoy el café está. El café está. Hoy el café está. Estábamos tan enseguecidos en la guerra por Clarín, convencidos además de que estaban buscando hacernos un daño al gobierno kirchnerista, que la verdad es que ni siquiera atendíamos el teléfono. Eso te lo marca y no. Hoy el café está. Te pido Gustavo. Cristina, pero bueno. Me pido Gustavo. Está bueno, tomo lo del café, porque digo, el próximo gobierno seguramente va a tener pocos recursos, pero para comprar 100 o 200 kilos de café va a tener, y es lo que más va a tener que hacer, tomar café, tomar mucho café con todo el mundo. ¿Por qué? Porque me parece además que hay un aprendizaje adicional. La grieta la paga más el que está en el gobierno que el que está en la oposición. Le pasó en la última etapa a Cristina y le pasó en esta etapa de la campaña al gobierno. Me parece que Alberto Fernández, ya proyectándose como presidente, empieza quizás a entender que si él asusa la grieta, tiene más para perder que para ganar. Por eso vuelvo al tema de las fotos, por eso vuelvo a la idea de construir mediaciones. Acá hay una vieja tradición peronista, me parece, en el hecho de sindicatos, ahora movimientos sociales, empresas, empezar a diseñar políticas públicas en las que probablemente no en el diseño, que siempre es responsabilidad del gobierno, y eso todavía como plan no está formalizado, pero decir los agentes que la van a instrumentar o que tienen que ayudar son mediaciones que a lo mejor este gobierno no lo veía así, pensaba, anunciaba una política y era relación directa con los ciudadanos. Acá me parece que movimientos sociales, medios de comunicación, porque hay muchos gestos que no se pueden disimular. El evento de Clarín, las entrevistas que vos dijiste, el hecho de hablar permanentemente con los principales críticos, está señalando el camino de esa dirección. Señores, empezamos a desandar los temas de ustedes, dale Javi, cerrame con esto, porque si no no llego con todo lo que tiene y arranco con Pablo. Estamos en campaña electoral y entonces es momento de paz, amor, alegría, concordia, el fin de la grieta. No crees esto de la cámpora vos. No, no, no es que no creo, quiero ver, quiero ver, porque en la campaña electoral de Macri también, Macri prometió un montón de cosas que después no pudo cumplir, entre ellas la Unión de los Argentinos, y después una vez que fue gobierno, la Unión de los Argentinos quedó para otro momento. La profundizó más. Y lo mismo, la campaña electoral de Cristina, 2007, y después la de 2011, mejoramiento institucional, la República, pipipi, que también quedó pendiente. Entonces, no es tan fácil. Perdieron los dos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!